¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este miércoles. Este miércoles 3 de julio fue presentada por la oficina de canonización del arzobispado de San Salvador. La imagen del sacerdote Rutilio Grande y sus compañeros Nelson Lemus y Manuel Solórzano. Las tres personas que aparecen en la imagen junto a la oración fueron asesinados por un grupo de paramilitares el 12 de marzo de 1977 cuando de Aguilares se conducían hacia el Paísnal en el municipio de San Salvador. La presentación de la imagen y la oración se da por la causa de beatificación de Rutilio Grande, la cual fue presentada al Vaticano en agosto de 2016. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se presentó a la Fiscalía General de la República para recibir informes sobre los avances en las investigaciones de los asesinatos de dos sindicalistas salvadoreños. Y es porque hay una denuncia concreta sobre el asesinato del compañero Abel Vega, un dirigente sindical de la alcaldía de Santa Ana y he venido este día a pedirle un informe al señor Fiscal General de la República cómo va el avance de esa investigación. De igual manera he incorporado dos personas más y uno es el caso del asesinato de Gilberto Soto, que es un sindicalista de los Timters de los Estados Unidos que fue asesinado acá en El Salvador, pero también he aprovechado para presentar un aviso penal y es sobre el caso de Iván Alexander Sandoval, que es el vendedor asesinado en un conflicto que tuvo la alcaldía de Santa Tecla y los vendedores. La petición del ministro forma parte de los acuerdos que pactó con la Organización Internacional del Trabajo para cambiar la etiqueta del país como violador de convenios laborales. Un incendio estructural se registró la mañana de este miércoles 3 en una casa que funcionaba como puesto comercial y que está ubicada en la 6ª avenida Sur, en el centro de San Salvador. Bueno, solo el local. Tenemos solo el local de almacenamiento de chatarra, según me dicen. No sé cuánto es el terreno en sí, el área afectada, pero es bastante grande. El fuego se propagó rápidamente porque si ven estructura de Bajarec que hay bastante madera, lámina y la chatarra, eso imposibilita hacer bien rápido las labores de bomberos. ¿Cuánto circuito presunción de incendio? No puedo determinar eso. Eso no, hasta después de hacer la inspección. ¿Abastecimiento de agua? Abastecimiento hemos tenido porque hemos sido apoyados por pipas, como les dije, también las cisternas. Nosotros, de verdad, estamos, agua no nos hemos quedado por el momento. ¿En qué lugar funcionaba un comedor, una venta de antigüedades y una venta de chatarra? Los propietarios de los negocios dijeron haberlo perdido todo. Se quemó todo. No hay nada, nada que recupera hoy. ¿Qué era su negocio? Era el comedor. Era el comedor. ¿Y tiene idea qué fue lo que pasó? Pues no, no hay ninguna idea porque supuestamente hasta habían cortado la energía porque no habían, no la habían pagado. Ajá, no se sabe por dónde comenzó. Yo me voy de mi casa, salgo al mercado, después regreso, pero cuando regreso ya estaba todo quemado ya, ya no podía hacer nada. ¿Cuánto más o menos ha perdido usted? Ah, y quizás, por decirlo así, quizás alrededor de unos 5 mil dólares. Y como le digo, lo que más me preocupa es porque uno debe trabajar con dinero prestado. Si uno no debiera, pues, no se preocupara. Ya teníamos desde el 98, andábamos vendiendo aquí antigüedades. Ahí se fue todo. ¿Este era su patrimonio? Sí, correcto. ¿Cuánto más o menos? Unos 5 mil dólares, pero vamos a volver a empezar. A un costado de la vivienda que fue consumida por las llamas, se encuentra un colegio privado de donde fueron evacuados un aproximado de 113 niños, personal administrativo y maestros. Del siniestro solo se reportaron daños materiales. Como una noticia falsa, calificó el presidente Donald Trump los informes que indican que su administración eliminará la pregunta de ciudadanía en el censo 2020. El mandatario dijo que se está avanzando como se debe en relación a la respuesta sobre esa pregunta. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, había afirmado que la pregunta sobre la ciudadanía ya había sido eliminada para cumplir con la solicitud de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La afirmación de Ross había sido considerada como un triunfo para defender los derechos civiles y de más de 4 millones de inmigrantes. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos espero el día de mañana, como siempre, con más información. Hasta luego.